Introducción Ha empezado un proyecto de digitalización en su biblioteca o archivo. Tiene materiales de su familia que necesita digitalización. Tiene su iglesia de la comunidad documentos que necesitan preservarse. La preservación de materiales en papel hechos a través de la digitalización ayuda a tener acceso a información a muchas comunidades diferentes en el mundo. La digitalización también contribuye a la protección de documentos porque los salva de un manejo constante y daño. Este video le guiará con unos pasos básicos sobre cómo puede empezar la digitalización de colecciones de papel pequeñas y recuerdos personales usando cámaras. Se preguntará, ¿por qué no usar un escáner? No todas las colecciones son aptas para usarse con las escáneres planas, especialmente libros. La presión que se le pone a los lomos de los libros cuando están abiertos pueden causar un daño severo al artículo. Podemos decir que la fotografía es una manera más suave para proteger su colección. La planificación es la mejor manera de empezar su digitalización. Decisiones hechas más temprano guiará los pasos del proyecto y ayudará en evitar obstáculos inesperados. Empiece con una cantidad de artículos manejable para que así pueda lograr la digitalización. El primer proyecto le servirá como una herramienta de aprendizaje como después en el futuro lo llevará a proyectos más complejos. Los mejores artículos para empezar con aquellos que son importantes para su organización. Haga preguntas tales como ¿Qué debo digitalizar? ¿Qué tipo de contenido debería digitalizar? ¿Hay artículos que necesitan una atención especial? ¿Cuáles son los recursos requeridos? Artículos frágiles Los artículos en condición pobre o delicada necesitan atención especial. Hay algunas maneras en las cuales podría estabilizar parcialmente los materiales sin realmente cambiar o agregar al objeto original. Por ejemplo, usando soporte de intercalación entre papeles frágiles mientras digitalizando. Esto aportará una imagen más clara del contenido y soporte mientras le da vuelta a las páginas. Contacte un profesional de conservación o preservación para obtener las mejores prácticas en cómo manejar y estabilizar los materiales antes de la digitalización. Pasos básicos de la digitalización Después de escoger qué digitalizar, las cosas más importantes de su proyecto son Primero, seleccione su equipo Segundo, crea una descripción inicial de las herramientas Tercero, instale y estabilice las herramientas Cuarto, fotografie los materiales Y quinto, guarde las imágenes Seleccionando su equipo Hay una variedad de cámaras en el mercado Como se puede ver en la imagen, el equipo del proyecto de campo de las bibliotecas universitarias probaron varias de ellas Los experimentos fueron hechos para crear una plataforma portátil de un bajo costo Hay algunos puntos importantes que debe considerar cuando digitalice los materiales Una rejilla de pantalla es útil tenerla cuadrada, nivelada y paralela Después esta característica ayudará con la editación, emparejando y recortando Tamaño del sensor de imagen Es importante para determinar la resolución, hasta más que los megapíxeles Muchos teléfonos inteligentes tienen un sensor de imagen pequeño De un tercio de pulgadas Mientras que otras cámaras más grandes, como Sony RX100 Tienen un sensor más grande de una pulgada Entre más grande el tamaño del sensor, mejor la calidad de la foto Ruido digital Es una destrucción visual y se ve como un grano en la imagen La velocidad del largometraje, típicamente llamado ISO Juntos con la velocidad del output arrow Determinarán que tan limpia es la imagen Básicamente si usa un ISO de 100, el resultado será mucho más nítido Que si usara un ISO de 400 Enfoque Para la mayoría de las personas hace sentido usar el enfoque automático Pero asegúrese de checar la nitidez de la imagen El modo manual es un poco más complejo, pero ofrece más posibilidades de encontrar más apropiado Hay mucha buena información disponible por internet sobre cosas específicas para una cámara Pueden jugar con las configuraciones de su cámara para que se vuelva más cómodo usándola y para que obtenga los resultados que está buscando Los tripode El tripode es un pedazo esencial y vital de sus herramientas Es imposible sostener una cámara y obtener una imagen aguda Como si lo puede hacer con el tripode Usando una cuadra debajo de los materiales que serán digitalizados También es muy útil Esto ayudará en centrar el material cada vez que tiene que tomar una foto Escoja un lugar con una buena fuente de luz Cerca de una ventana o si está en un estudio Use luz por los dos lados Un brazo de extensión para cámaras resolverá el problema de no poder acercarse lo suficiente a la copia de plataforma o estante Y también cualquier problema que usted pueda tener con la sombra de las patas en los materiales La documentación Documenta lo que fotografiará antes de tomar fotos de los materiales Una descripción breve sobre el artículo con título, propietario, fecha y lugar serán de mucha ayuda en el futuro Preparando y estabilizando los materiales Un pedazo de vidrio grueso puede ayudar a que el material luzca bien mientras están tomando la foto Tal vez no funcione para cada artículo Por eso tendrá que probar y checar los resultados finales También sea cuidadoso cuando está usando el vidrio y asegúrese que los bordes están protegidos Puede usar una plegadora de hueso o cualquier otra herramienta que no sea afilada para sostener la página en su lugar Evite poner demasiada presión en los materiales en los cuales está trabajando porque esto puede causar daños Proceda a fotografiar cada página en un tiempo relativamente corto Guardando su trabajo Guarden los escaneos en al menos dos medios digitales distintos y póngalos en diferentes lugares La digitalización y subiendo el contenido a un sitio web provee la accesibilidad de colecciones en una manera rápida y práctica A conforme pasa el tiempo la tecnología se convierte obsoleto muy rápida y por lo tanto difícil Si no es que imposible pasarlo a un aparato más actual Siempre actualice el formato en donde usted guarda su colección digitalizada haciendo constantes copias de seguridad Colaboración La misión de las bibliotecas universitarias en UNCG incluye la preservación de la historia de la universidad Como también los materiales históricos diversos y valiosos que hay en los archivos de Greensboro La iniciativa más ancha en la preservación de estos materiales es logrado frecuentemente con la colaboración de instituciones locales Y involucrando a la comunidad Descargue el póster asociado con este video y obtenga más información en la digitalización de sus colecciones Los beneficios de digitalizar libros históricos o documentos van más allá de nuestra imaginación y nuestras fronteras geográficas Patrocinadores de la biblioteca, estudiantes, genialistas y investigadores en línea Son solo unos cuantos que se beneficiarán con este acceso No espere mucho tiempo Empiece su proyecto de digitalización ahora y traiga la historia de nuevo a las vidas de su comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!